¿Qué pasa? A propósito de que estamos hablando de la abstención, señores, yo le invito a ustedes a que se lean el libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. En esta obra, el Príncipe, se establece claramente cómo se deben manejar los pueblos. Y te dice Nicolás Maquiavelo, dirigiéndose al que está gobernando para que se mantenga en el poder, a tu pueblo, manténlo bruto, manténlo bruto y con muchas necesidades para que tú siempre seas el salvador de ese pueblo. Y si le vas a dar favores, dáselo uno a uno, no solo de todo junto, porque la gente se le olvida. Pero si le vas a dar golpe, dáselo, dale un solo golpe, todo junto, dáselo. Y entonces, cuando usted se sienta fríamente a calcular la conducta de los gobiernos, incluyendo este, es la misma repetición de siempre. Y aquí voy con el tema de las ayudas sociales. ¿Cuánta gente se va a poner bravita porque recibieron o están recibiendo los 1,500 pesos? Yo le pregunto a usted, ¿qué tiempo usted le dedicó a sacar esos 1,500 pesos? La mayoría le dedicó una y dos horas. Y cuando viene a haber más, levantarse para ir a buscar 1,500 pesos. Ahora yo le pregunto a usted, miren cómo estaban los bancos, señores. Eso es insoportable. Yo le digo, estoy desde el viernes tratando de hacer una transacción bancaria, pero no tengo el tiempo de dedicarle 3 horas. Fui al banco de reserva y le dediqué 1 hora y 30 minutos. Y cuando hice el cálculo de la cantidad de gente que faltaba, porque yo todos los cronómetros, cuando hice el cálculo, miren, faltan 60 personas, bueno, me da 1 hora y me llamaron. No le puedo dedicar 3 horas a esto. No puedo, ¿ay cómo? Pues tenía 1 hora y media, entonces me faltaba como 2 horas más. No lo puedo dedicar, porque entonces pierdo dinero. Y entonces, ¿a qué se debió esto? A que están entregando el bono del cariñito de las madres. Y eso no es más, señores, que asistencialismo. Por eso quieren, por eso, en vez de darte educación de calidad, te dan 1,500 pesos. Y yo le pregunto a usted que me está viendo. Entren para acá, muchachos. Compara, sí a ti que estás recibiendo los 1,500 pesos y que estás bravo conmigo ahora. Entonces, compara lo que te están dando durante todo el año versus lo que no te están dando. Ejemplo, te dieron 1,500 pesos ahora para la madre. Te dieron 1,500 pesos para el tema de los estudiantes, ¿verdad? Al inicio del año escolar. Y te dieron 1,500 pesos en Navidad. ¿Cuántos son esos? 4,500 pesos. Y cuando tú vas al hospital y no hay medicina, compáralo. Entonces, esto quiere decir que se lo están dando en dosis, como dice Maquiavelli. Que no te están dando nada, que te están usando. Porque lo que se supone es que cuando tú vayas al hospital, tú encuentras un hospital limpio, con seguridad, con buenos médicos, con mucha medicina. Que cuando tú vayas a sacar la tarjeta del pasaporte, no tengas que hacer una fila de 4 o 5 horas a llegar a las 4 de la mañana. Que cuando tú estés en la calle haya seguridad, a eso es que nosotros nos referimos. Lo que te están dando versus lo que no te están dando. Pero además de eso, lo que te están dando también, súmele, versus lo que no te están dando. O lo que te están quitando con relación a los impuestos. Y aquí me refiero a que desde nuestro dinero, de lo que nosotros pagamos de los impuestos todos los días. Entonces, lo utilizan para pagar queridas chapeadoras, delincuentes que están cobrando en el estado sin trabajar. Esa es la comparación que yo quiero que usted haga. ¿Por qué los gobiernos apelan al asistencialismo, a la ayuda social en vez de la educación? Para que te mantengas bruto, para que te mantengas como una, ¿cómo decirlo? Sin que la gente, como un parásito. Que te tenemos que estar dando ayuda para que dependan siempre de nosotros. Y cuando nosotros te pidamos el voto, tú vayas y votes por nosotros. Así se maneja la política. Señores, yo fui político, político tigre. Yo fui político tigre y sé cómo se maneja eso. Por eso me retiré de toda esa cháchara. Porque yo decidí cambiar mi vida. Y yo no puedo formar parte de esta vaina. Porque esto es demasiado tigreaje. Gente que tú sabes que no tienen nada y que tú tienes que el día de antes. Mira, recuérdate. Y al fin y al cabo, tener que darle los desayunos, las comidas, como se dice popularmente en política, para que prendan la estufa. Entonces, las ayudas, y es el título que le quiero poner a este comentario, las ayudas sociales ahondan la pobreza, profundizan la pobreza. Y cuando me preguntaba la compañera Carolina si yo, si Abinader me representa o no me representa, porque yo le doy seguimiento al comportamiento social. Y entonces saco conclusiones partiendo de premisas. ¿Cuál es la premisa? Vamos a poner el decreto. La primera premisa del presidente Luis Abinader, para que ustedes vean cómo se llega a la deducción lógica. Los que quizás no recuerdan el tema de aquello de la lógica, la premisa mayor, la premisa menor y todo eso, y la conclusión. No vamos a dar clase de lógica aquí, ¿verdad, Pedro? No, no, no. Miren, vamos al artículo 3 de ese decreto. Señores, porque si no avanzamos en el conocimiento, siempre nos van a utilizar los políticos. Y entonces por eso la gente no va a votar. Miren, el artículo 3 de ese decreto, ¿qué dice? Escuche bien, mírenlo ahí. Vamos a leer. Dice o establece. La publicidad oficial es la utilizada para cumplir con objetivos operativos estratégicos de las instituciones estatales, así como facilitar el acceso oportuno y eficiente a la información a los interesados de obtenerla. Y debe ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para quienes es dirigida y realizarán. Y dice, el número 4. Solo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los siguientes objetivos. Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales. Informar a los ciudadanos de sus derechos. Informar a los ciudadanos sobre existencia de procesos administrativos, electorales. Léalo ahí todo. Eso está, búsquelo. Usted tiene internet. Que los teléfonos son para tener esas fotos. Ahora entren para acá. Y pónganme la imagen del listing diario. Para que ustedes vean, señores. Una imagen del listing diario que mande. Donde desde hace semanas, miren la pequeña publicidad que hay. O sea, volvió el cariñito para un millón de madres como tú. Y me van a decir a mí que esa vaina es importante. O sea, a mí me van a decir que eso es importante, publicitarlo. ¿Lo ven? Entonces, Abinader, con todo el respeto que se merece el presidente, te dice una cosa para crear morbo a nivel de los medios y hace otra. Pero hay que darle seguimiento para poder descubrirlo. A eso que yo me referí esta mañana con la investigación. Que para poder llegar a una conclusión hay que partir de premisa. Y yo digo, el presidente dijo esto en este decreto y lo estoy probando. Luego hace esto. Entonces, ¿qué resulta? Que Luis Abinader no habla la verdad. No dice la verdad o no cumple lo que dice. Entonces, a eso es que yo me refiero. Y puede llamar al PRMista más preparado de la bolita del mundo. Y podemos discutir ese tema. Y le puedo sacar una cátedra porque yo todo lo anoto. Y voy dándole seguimiento al comportamiento social porque esa es mi área de formación. La investigación. La psicología criminal. Y eso me obliga a profundizar sobre el comportamiento. Tengo que estar anotando para ver cómo eso va cambiando en el tiempo. Entonces, ¿a eso es que me refiero? Las ayudas sociales, aunque usted se ponga bravito porque los recibió. Profundizan la pobreza. ¿Ustedes ven eso de la visa de Europa? ¿Quién quiere viajar para Europa sin un Chele? La gente lo que quiere, lo que la gente lo que pudiera dice. Entonces, eso es un disparate, señores. Este país no necesita viajar. Este país necesita educarse. Trabajar aquí y tener la libertad económica para luego poder viajar. Y cuando usted tiene la libertad económica, no le niegan visa en ningún lado. Usted se puede ir a Dubái con cuarto. Y su profesión, su libertad financiera. Usted se puede ir a Dubái, como se va a Francia, a Europa. ¿Tú vas a Europa? Siento. ¿Pero por qué tiene libertad financiera? Un desbaratado no va a Europa. ¿Con qué? Se cae hasta medio millón de pesos. Entonces, ¿para qué una visa a Europa si yo soy desbaratado? Entonces, vamos a formarnos primero, a educarnos como país. A crecer económicamente, que tengamos libertad financiera. Para entonces luego no tener que pedirle que nos quiten visa en ningún lado. No, no, nosotros podemos entrar ahí porque nosotros estamos casi igual que ustedes. ¿Ustedes creen que es verdad que a Estados Unidos le van a ninguna visa a una gente que esté económicamente resuelta? Que no tiene dentro de sus planes irse a establecer allá de forma ilegal. No se la van a negar. Salvo que haya otras situaciones por ahí, como hay gente que la tiene. Entonces, no tenemos que hablar de visa. No tenemos que hablar de visa. Tenemos que hablar de educación, de trabajo. Pero claro, eso es muy difícil entenderlo ahora. Porque el que está recibiendo los 1,500 pesos, solamente ve los 1,500 pesos. Ve al hospital y ojalá te pase. Ojalá tengas un accidente y que te lleven al hospital hasta que sienta la realidad. No, yo lo digo. No es mi deseo realmente. La gente lo sabe, que no es mi deseo. Pero que no hay forma de que la gente aprenda hasta que no le llegue el tablazo a su casa. Entonces, repito, las ayudas sociales, atención Ruth, las ayudas sociales profundizan la pobreza. No debemos seguir promoviendo eso por Dios. Gracias. Gracias, Yerian.